Estamos de nuevo en SEPA Bilbao 2024. Ahora estoy con María Riobó. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora. ¿Qué nos depara la próxima edición de periodoncia para higienistas? Pues la próxima edición nos depara la oportunidad que tenéis para formaros, tanto en el diagnóstico como el tratamiento de las enfermedades periodontarias, de las enfermedades perimplantarias, tanto en el campo teórico como práctica. Y además vais a tener la oportunidad de recibir formación en cuanto a la RCP, un curso de reanimación cardiopulmonar, y además de la gestión eficaz del gabinete dental. Es decir, que es un curso muy completo en el que no solo abarca la periodoncia, sino que también abarca temas médicos, también el manejo del paciente en el campo de la psicología también. Y lo más yo creo que interesante de este curso es el gran elenco de profesores que vienen y de profesionales que hacen parte de esta formación que ya venimos impartiéndola 12 años. Y cada vez con más éxito y más novedades. Muchísimas gracias, doctora. A ti.